La inmortalidad en humanos. Es posible cambiar la forma de existencia y con esto me refiero a cambiar la realidad que percibimos ante nuestros ojos. Es posible. Imaginate a ti mismo hace 20 años o a tus padres cuando eran jóvenes que alguien venga y les diga que con este aparato iban a ser capaces de pagar sus cuentas, almacenar libros, mandar videos en altísima calidad, utilizar un mapa que está conectado a un satélite para poder ubicarse en la ciudad en donde estén. ¿Les creerían? Hola a todos. Soy el doctor Veller y te invito a que me acompañes en este video, pero te advierto lo siguiente. A medida que avanza este material se va poniendo cada vez más escalofriantes. Algunas de las cosas que diga acá pueden resultar realmente impactantes, pero es real. Como diría mi abuela, creer o reventar. Ahora respondiendo a esta pregunta, todo depende de qué entendamos por inmortalidad. ¿Será que se trata de que nada puede matarnos, como los superhéroes? ¿O se trata de no enfermarnos? ¿O quizás se trata de no envejecer y sufrir las consecuencias del envejecimiento? Con respecto al primer punto, todavía podríamos decir que se trata de ciencia ficción. Ahora, la combinación de los dos últimos, sobre todo de evitar el envejecimiento ya no es más ciencia ficción. Es real y hay experimentos que les voy a mostrar a continuación que se están haciendo. Pero primero entendamos el concepto de inmortalidad biológica. ¿Qué quiere decir? Esto se refiere a no sufrir las consecuencias de envejecer. O sea, el tiempo pasa, pero no envejecemos. En este caso de inmortalidad biológica, el tiempo no causaría la muerte. Ahora los seres biológicamente inmortales podrían morir de otras causas, como por ejemplo accidentes, infecciones o en la naturaleza ser devorado por depredadores. Entonces, si la inmortalidad biológica es básicamente no envejecer y sufrir sus consecuencias, ¿Qué es envejecer? Es un deterioro o un declinio físico y mental que culmina con la muerte. Todos nosotros estamos muriendo y esto es lo que defienden muchos científicos. Ahora, hasta hace poco tiempo se creía que morir era inevitable. Esto ha cambiado. Fíjense lo que les voy a decir a continuación. Cuando nosotros envejecemos, los músculos, los vasos sanguíneos, el corazón y otros tejidos van perdiendo elasticidad, se hacen más rígidos, el corazón se hace menos eficiente, nuestros huesos se hacen más débiles, nuestros músculos se debilitan, el metabolismo se enlentece y todos sufrimos algún grado de demencia. Y finalmente llega la muerte natural. Esta no ocurre porque simplemente 60 trillones de células que tenemos en nuestro organismo paran de funcionar. No, lo que ocurre es que algún órgano vital, como por ejemplo el corazón, el pulmón, el cerebro para de trabajar. Ahora, después de escuchar esto, ¿a quién realmente le gustaría vivir para siempre ser inmortal? La mayoría de las personas que tienen 95 años o más no les gustaría vivir para siempre. ¿Por qué? Porque simplemente vivir a esta edad duele. Ahora, yo estoy seguro que la mayoría de las personas con 30, 35 años, si desearían poder vivir por más tiempo, siempre y cuando puedan permanecer con ese estado de salud, o sea, no envejecer. Bueno, los científicos están trabajando arduamente para desarrollar una cura contra el envejecimiento y para que seamos inmortales biológicamente, o sea, para que no suframos este deterioro físico y mental. Y a continuación te voy a mostrar cómo y qué experimentos existen. Ahora, antes de que el ser humano desarrolle tecnologías para la inmortalidad, la naturaleza ya lo hizo. Los seres biológicamente inmortales ya existen y es el caso de esta medusa, la cual puede revertir su edad. O sea, después de alcanzar la etapa de maduración sexual cuando se hace adulta, ella es capaz de auto revertirse a la etapa de pólipo por un fenómeno llamado trans diferenciación. O sea, a pesar de que pasa el tiempo, ella no envejece. Entre los humanos, sin ir más lejos, existen personas longevas, los llamados super agers o súper envejecedores, si podríamos traducirlo de alguna forma. Ellas pueden vivir 110, 120 años, incluso sin sufrir muchas de las consecuencias del envejecimiento. Hablando de todo esto, ¿cuánto tiempo puede vivir un ser humano? Bueno, la expectativa de vida actual en los Estados Unidos, por lo menos que es un país desarrollado, es de 79 años aproximadamente. Pero en este ejemplo, esta persona llamada Irving Khan, junto con sus dos hermanas y su hermano Irving es quien sostiene el rifle, vivieron más de 100 años. La persona más anciana en morir fue Jean Calment, una francesa que falleció con 122 años y recientemente salió publicado un estudio en la revista Nature que dice que los seres humanos somos que somos capaces de vivir por 120 a 150 años si las condiciones son favorables para nosotros. Ahora, hasta acá les estoy hablando que nosotros en algún momento vamos a morir inevitablemente. Se nos acaba el tiempo. Ahora, ¿es posible detener el reloj biológico? Algunos científicos creen que sí. Existen muchísimas formas las cuales se basan en intervenir o manipular los procesos biológicos que determinan el envejecimiento. Esto es real y ya se está haciendo. Y lo que se requiere para desarrollar estas tecnologías es básicamente dos cosas. Inteligencia y dinero, lo cual sobra en algunas partes del mundo y en algunas personas específicas. Ahora, metámonos un poco más profundamente en este asunto. ¿Cómo se detiene el reloj biológico? Bueno, la clave está en detener la senescencia. La senescencia es simplemente el envejecimiento de nuestras células. Imagínense que ellas tienen fecha de vencimiento. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando ellas se dividen en nuestro cuerpo, vamos a imaginarnos acá, cada vez que ellas se dividen, se copia su ADN. Ahora, en cada copia de este ADN, por la forma en cómo funciona este proceso, parte de este ADN se pierde o se daña. Y esto debe ser reparado inmediatamente. ¿Para qué? Para que estas células continúen funcionando adecuadamente. Y para reparar este daño, las puntas de los cromosomas tienen estos elementos acá llamados telómeros, los cuales van a reparar el daño causado en el ADN. Ahora, el problema es el siguiente. Con cada división celular y con cada reparación del ADN, estos telómeros se van acortando y se van acortando cada vez más hasta que finalmente desaparecen. En ese momento, la célula pierde la capacidad de dividirse y lo que ocurre es lo siguiente. La célula no se divide y comienza a acumular daño. Una célula dañada, envejecida o senescente no muere, pero persiste y se continúa acumulando en nuestro organismo a medida que envejecemos. El problema es que estas células no funcionan como deberían. Comienzan a actuar como si fuesen una manzana podrida. Qué les quiero decir con esto? Comienzan a liberar algunas sustancias que dañan a las células que están alrededor. Y esto produce mucho de los cambios relacionados al envejecimiento. Ahora, utilizando técnicas de ingeniería genética y biotecnologías, se puede reparar o eliminar a estas células senescentes que causan daño y preservar a las células jóvenes. Y esta es la base del proyecto llamado Sense Research Foundation. En ratones de laboratorio, por ejemplo, utilizando nanotecnología, se logró eliminar una gran cantidad de células senescentes, preservando las células buenas o jóvenes. Y con esto se logró prolongar 30 por ciento la vida de este ratón. Pero no solamente prolongar la vida, sino devolverle la juventud. Incluso recuperó el pelo, el cabello que había perdido este ratón. En el MIT, por ejemplo, se están llevando a cabo experimentos con nanobots, los cuales al ser inyectados entregan genes que eliminan a las células cancerosas. Ahora, y si existiese una forma de reconstruir estos telómeros, se podría lograr lograr prolongar la vida o alcanzar la vida eterna? Bueno, esto ya existe. Se trata de una enzima llamada telomerasa, la cual está presente en las células del embrión, por ejemplo, o en las células del cáncer. Lo que hace la telomerasa es literalmente reconstruir el telómero, permitiendo que la célula en cuestión se duplique infinitamente. Científicos del Centro Nacional de Cáncer en España mostraron que sus ratones, genéticamente modificados para producir 10 veces más telomerasa, vivían hasta 50 por ciento más. Ahora, esto es solamente la punta del iceberg en el universo de las tecnologías para evitar el envejecimiento. Pero la cuestión es que interferir o manipular los procesos biológicos que interfieren en el envejecimiento es posible, es real y ya se está realizando. Ahora veamos otras intervenciones y acá se empieza a poner un poco más asustador la cosa. Escucharon hablar de las células madre. Bueno, imagínate que te vas al médico, te está fallando algún órgano, por ejemplo, el corazón y el médico, en vez de recetar un remedio para tratar esa enfermedad, te receta un órgano, un órgano que está impreso en 3D. Esto ya se está estudiando en Israel. Por ejemplo, se logró imprimir un modelo de corazón en 3D. ¿Cómo se hace? Con una impresora especial que en vez de utilizar tinta para hacer el órgano en cuestión, utiliza células madre. O sea, imprime un órgano 3D a partir de células madre. En un futuro no muy lejano, estos órganos bio impresos van a reemplazar a las donaciones. Otros científicos están estudiando la combinación de un tipo específico de quimioterápico utilizado para la leucemia con un antioxidante llamado quercetin. Este es un pigmento antioxidante que le da el sabor a frutas como, por ejemplo, la uva o como el tomate. La combinación de este quimioterápico con el antioxidante mostró en algunos animales disminuir importantemente la cantidad de células senescentes. Otras terapias propuestas. Cámara hiperbárica de oxígeno. En un estudio que se hizo con humanos en donde se le sometió a pasar en la cámara hiperbárica durante 60 días a estas personas con oxígeno al 60 por ciento mostró también reducir los marcadores de inflamación y también disminuir la cantidad de células senescentes. Estas personas también mostraron mayor longitud del telómero. Hay otros científicos que creen que la metformina, un fármaco utilizado principalmente para el control de la diabetes tipo 2, podría ser la clave para prolongar la vida en las personas. Nosotros sabemos que los diabéticos que toman metformina mueren menos. Ahora, este fármaco también se mostró útil para disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer o para disminuir el riesgo de algunas enfermedades como el Alzheimer. Ahora existe otra tecnología llamada CRISPR, la cual literalmente permite editar los genes, el ADN, como si fuera un programa de edición de videos. Tenemos un video específico que habla sobre esto. Otras técnicas para prolongar la vida, la restricción calórica, el ayuno intermitente cuando es bien utilizado. Esto parece aumentar en nuestro cuerpo una sustancia llamada Nat, la cual está asociada a procesos antioxidantes, los cuales podrían de alguna forma ayudarnos a prolongar nuestra vida. Ahora, si todo esto les parece asustador, existen otras propuestas aún más escalofriantes y acá ya entramos en el campo de modificar o alterar la realidad en la cual vivimos. Y esto no está muy lejos. Por ejemplo, vivir en cuerpos androides. Esto es defendido por los futuristas o las personas que creen que no necesitamos de nuestro cuerpo para existir. En este caso, nuestra conciencia o nuestra mente podría ser cargada a una interfase cerebro computadora y esta interfase sería el androide que les comenté. Incluso existe un programa de Elon Musk llamado Neuralink, el cual está haciendo grandes avances en este campo. Ellos creen que esto será posible en 2040, 2050 aproximadamente. Otros científicos van un poco más allá. Creen que dentro de 50 años aproximadamente podremos vivir en una especie de nube virtual. O sea, nuestra conciencia podría ser cargada o subida a esta nube virtual, la cual podría descargarse en algún androide en cualquier parte del mundo, como si fuese alquilar un auto. Vamos a imaginar que subo mi existencia, mi conciencia a una nube virtual y quiero irme a Australia en un androide que tengo en Australia. Descargo en ese androide, en esa interfase cerebro máquina, mi conciencia y continúo mi existencia en ese lugar en el mundo físico. En estos casos realmente estamos hablando de inmortalidad. Aunque tu cuerpo físico muriera, tu mente continuaría intacta y esto nos permitiría vivir para siempre. Obviamente esto no va a ser cubierto por los planes de salud ni por los seguros médicos al principio. Los futuristas creen que estas formas de existencia realmente van a ser para los más ricos, por lo menos al comienzo. Bueno, para no extenderme mucho más y no asustarles más, les cuento que esto es solamente la punta del iceberg en el universo de la búsqueda por la inmortalidad. Hay mucho más para hablar. Les haremos más videos por ahora. Espero que este video te haya gustado y resultado informativo. Compartirlo. Recordar de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Dejame tu comentario y queremos un debate ético en este canal y nos vemos muy pronto con mucho más material.